Jóvenes de la clase 2001 y remisos, sean bienvenidos a participar en este sorteo con el cual tendrán la oportunidad de cumplir con sus obligaciones ciudadanas con la patria. El servicio militar es obligatorio para todos los mexicanos. Su presencia en este evento es motivo de orgullo, pues podemos constatar que los jóvenes se preocupan por mejorar cada día en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Esta obligación con su país fomentará en ustedes el patriotismo, el respeto a los símbolos patrios, la disciplina, el acondicionamiento físico y el deporte, así como acciones de prevención frente al consumo de drogas. México necesita de sus jóvenes, de su entusiasmo y de su fuerza para enfrentar los retos que nuestra sociedad demanda. Con el compromiso que ustedes están demostrando el día de hoy, queda manifiesta la responsabilidad que han asumido como ciudadanos que a partir de los 18 años los hacen sujetos de derechos y obligaciones. Estimados jóvenes, los invito a ponerse la camiseta y dar lo mejor de sí mismos para contribuir al desarrollo y progreso de las localidades de nuestro Oaxaca. Sigamos trabajando desde nuestras trincheras para construir un México mejor y siempre haciendo un buen gobierno para todos. Los objetivos del Servicio Militar Nacional, que consisten en la adquisición de valores, habilidades, virtudes, el respeto a los derechos humanos y a la equidad de género. Me interesa participar en el Servicio Militar porque me interesa México. Voy a participar en el sorteo del Servicio Militar para tener un buen trabajo en el futuro porque estoy estudiando en la universidad solamente por eso. Oaxaca de Juárez 2019-2021. Un buen gobierno para todos. Gracias. Gracias. Gracias.